Y este chiquivo Yo vengo a hacer educación física Yo soy el alumno fresa Buenas tardes Buenas tardes profesor Arnosa Tanto cariño aquí Desde siempre profe La llevamos en nuestro corazón A cualquier lugar donde vamos La mera verdad es que tenemos miedo Mucho pero mucho miedo ¿Miedo de qué? Profe es que dicen que va a venir una alumna Que pues expulsaron de otro colegio Y que le quebró la nariz a un compañero Y le sacó un chorro de sangre Imagínense lo que nos puede hacer a nosotros profe Si nosotros somos un pan de Dios No, 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 no metamos con nadie Profe, defiéndanos porque yo no quiero pelear con ninguna muchacha No, mire le voy a decir Profe, el dijo que éramos pan de Dios Entonces ella es una semita de cinco Miren, le voy a decir una foto Y aquí está el polvorón Hoy quiero una compañera nueva Pero no es todo lo que dicen Depende también, ustedes tienen que poner de su parte Y hacerla sentir bienvenida y querida ¿Verdad? A mí ya me gusta Exactamente Tienen que hacer sentir bienvenida a su nueva compañera Dicen que es bien agresiva A mí que me pegue, que me pegue No importa Agresiva Miren, mejor vamos a dar una bienvenida a su nueva compañera Háganla sentir como en casa Ahora va a estar con ustedes todos los días Sí, yo me la quiero dar para la casa Ahí viene, ahí viene Ay, no, profe Él le cayó de la alegría Tiene con un... No, es bien bonita Profe, pero ese es el uniforme ¿Por qué te hablo así? Discúlpeme, profe, discúlpeme Pero usted a mí me pasa regañando Porque mi falda es un poco corte Y queda aquí, que el ruedo Y vea, ahí, ahí Ella parece que se le percierta Mucho, mucho ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Que le 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 pégale! Vamos a comenzar ¿Va a la consejera de ropa, vos? No, va a darle con mi madre Que me pegue a mí, díganle que me pegue a mí Va a empezar Aquí nadie respete el uniforme Así que ustedes están criticando a mi compañera No, es que usted a mí el otro día me dejó desnuda Y me llevó a consejería ¿A dónde la desnudó? Y me llevó a consejería Y me rompió la falda y el ruedo Y yo me acuerdo Y yo le dije a mi papi, a mi daddy Y la próxima vez planché esa falda Mira, este chaval es bien muy corto en eso Así que ella es Arlet Y es nuestra nueva compañera Así que déjenle la bienvenida Señora compañerita Es muy amargada ¿Y dónde vas a entrar? ¿Qué te pasa, vos? ¿Cómo me dijiste vos? Uy, estoy muy amargada ¿Cómo me dijiste vos? Mira, ponete mascarilla, papá Por el COVID Ponete mascarilla por el COVID ¡Muchas! 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 Que no se preocupe que ahorita me ha quitado con mucho gusto ¡Garzona! ¡Venita! ¡Venita aquí! ¡Muchas! ¡Muchas! Bueno, bueno niños, ya Ya estamos todos ubicados, ¿verdad? Ubicados como cuando usted dice ubicados en la silla o ubicados en nuestro mundo, profe En el mundo andan perdidos, pero en la silla los quiero ver ubicados, ¿verdad? ¡Profe! ¡Siéntese en la silla! ¡Como si estoy contamente en los curros ahí! ¡No quiero ser el primer día y nos la vamos a golpear! Yo soy joven y me tengo que cuidar las bailes ¡Sí, cierto! Vamos a comenzar la clase, ¿verdad? ¡Profe! A ver Ágale aquí, ágale, pégale aquí ahorita ¿Usted me va a tratar las bailes? ¿Para qué? Solo para que mire como me quemen los ojos, ella no pestañeó, Dios ¡Profe! ¡Ella ni pestañeó! Si usted, si usted a mí me regaña y ella no, solo porque es el primer día, ¿verdad? ¡Yo juro! ¡Es verdad! ¡Déjete! ¡Hombre! ¡Sí, ya! ¡Serio! ¡Vamos a comenzar la clase de gente! ¡Está atrasándome! ¡Vamos a hablar hoy que el día de mañana es el día... ¿Cómo vamos a hablar hoy que el día de mañana? ¡Profe! ¡Ay! ¡Que me voy a contar con eso y contando que mañana lo que se celebra! ¡Profe, ¿por qué le da tan duro a Jeffrey? ¡Ah! ¿Quieres que le da un duro? ¡Ajá, profe! ¡Siga! ¡Siga, profe! Bueno, mañana es el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Qué es lo que celebramos el día de mañana? ¿De ser qué? ¡Eh! ¡Vaya vos, Wirren! ¡No es que querías hablar! ¡Habla ahora, pues! ¡Yo soy el último! ¡Yo creo que el intelectual! ¡No, no! ¡Faltó todo el intelectual! ¡Yo soy el último acá! ¡Ah, bruto! ¡Es con tiempo, verdad! ¡Ustedes miren para adelante y dejen mi espacio a mí, por favor! ¡Habla, pues, bruto! Les comento que es importante, lo voy a decir por qué, profe. Estas hipótesis no estudian. Yo sí estudio, profe. ¡Que mueras! Porque nos recuerda que los cambios necesarios... Mire, mire cuál es el tema principal que usted nos tiene hoy. Vamos a ver, vamos a escuchar. Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. Parate, para que te pueda ver la gente, papá. ¿Por qué? ¿Me paro? Usted no me deja. Fíjese, profe. Regáleme un abrazo, profe. ¿Qué le pasa? ¡Pero! ¡Por salamero! ¡Por salamero! ¡Por salamero! Mucha falta el inteligente hoy, entonces por lo menos sirva de eso hoy. ¡Pero! ¡De suplente! ¡Vayan de él! Mire, les comento que el día de la certificación, ¿verdad? ¿De certificación? ¿De cómo es? ¡Ah, no, no, profe! ¡Cállale allá! Mejor me siento. Es cuando está seco. ¡Probe! ¡Probe! Está seco la tierra. Está árida. ¡Aquí es que me van a educar! Les voy a acopar en la clase, mire. ¡Vaya, ayude! Yo he escuchado que la sequía es cuando no hay árboles porque la gente los corta, ¿me entiende? Y fíjese, entre más cortas los árboles, más sol hay y nos den la mera mollera. Y cuando no huele. ¡Pero! 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 La capa de ozono bruta. ¡Ah! ¡La capa de ozono bruta! ¡La capa de ozono bruta! ¡No había que era bruta la capa! ¡Ay! ¡Es que yo no sabía que era bruta! ¡Mijo! ¡Lo me habían dicho! ¡Ah! ¡Ustedes están diciendo bruta! ¡Es la capa de ozono, no del zorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está bien! ¡Pero! ¡Pero mire, no me voy a callar! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué no se va a callar? ¡Pero me voy a callar! ¡Pero me tiene que contestar una pregunta! ¡Solo una! ¡A ver! ¿Con qué tonteras me va a salir usted si le voy a pegar? ¡No! ¡No me pegue! ¿Usted sabe por qué la gente cuando va a ver así de largo le hace así? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si le hiciera así no mirarían nada. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Pégale, profe! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Pégale, profe! ¡Pégale, profe! ¡Pégale, profe! ¡Pégale, profe! ¡Pégale, profe! Ella que dijo allá de que cortaban los palitos... ¡Ay, en el otro lado hay una muchacha que le dice motosierra, pero no entendí por qué el otro día! Sí, es que lo chapea toditos, papá. Mejor Carolina, dígame usted. ¡Ah! ¡Yo! Hábleme usted del tema, ¿cuáles son las cosas que dañan el medio ambiente? Profe, con todo el gusto del mundo, profe. Ajá. Sí, párate más adelante para sentarme un ratito. ¡Qué abusividad! ¡Vaya! ¡Vaya a hablar! Profe, la basura, profe, daña el medio ambiente. ¿Cómo? Ajá, perfecto. Sí. ¿Y sabe por qué daña el medio ambiente? ¿Por qué lo daña? Mire, la basura daña el medio ambiente, profe, porque obstruye los tragantes de agua, hace que haya inundaciones, que se reproduzcan además los insectos como los zancudos, ojo con el dengue a propósito, las cucarachas y sobre todo las moscas. Hay un montón de moscas, profe, cuando dejamos mucha basura en las calles y los tragantes y todo eso. Y dañamos el medio ambiente. Mire, realmente me siento bien emocionada que he aprendido en la clase. ¡Felicidades, Carolina! ¡Qué orgullo de verdad con usted! ¡Un aplauso para la compañía! Gracias, profe. Y eso que no le he dicho, profe, de dónde vienen las moscas, porque también estudié el tema. ¿De dónde vienen? De Moscú, profe. ¡Qué inteligente! ¡Siempre como la gallina! 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 ¡Si le metras en la salida! ¡Ah, ok! El pato, pero... ¡Pfff! ¡Como el pato y la gallina! ¡Y eso es la maestra que me va a buscar a mí! ¡Es que ustedes me desconcentran, cipotes! ¡Ustedes me desconcentran! ¡Siegan más serios! ¡Vengan aquí a estudiar! ¡Vengan a ver! ¿Dónde estudió magisterio? ¿Dónde estudió magisterio usted? ¡Le puede decir! ¿Dónde estudió magisterio usted? En la pedagógica, pero... Hay que ser limpio... Pero yo tengo licenciatura ¿De qué? Joven, no me decepcione. Profe, se está hablando del medio ambiente y por eso yo le quería decir que me gustan los volcanes porque los volcanes son limpios, profe. Ajá. ¿Y por qué usted dice que son limpios? Ah, porque tiran la ceniza y luego lava. Lávame. De verdad pensé que iba a decir algo bueno. Sí, de verdad pensé que iba a decir algo bueno. Yo soy cansada. Vaya, Marcela, usted dígame. Mi papito me enseñó de ese tema. Quiero que me diga usted. Se llama, yo sé. Yo le he hecho la prensa. Ya sé por qué estamos hablando de ese tema y usted le dijo a la garzona que se llama capa de ozono. Vaya. Ahora dígame usted qué pasaría si esa capa de ozono se destruya, Marcela. Ya no podría volar. ¿Cómo que no podría volar? ¿Cómo va a volar ozono sin su capa? Sí, pégale. Yo te calé de la garota. Pégale. Pégale. No sé qué hacer con usted. No sé qué hacer con usted. Hablando del planeta, profe, yo siempre quise ser ambientalista, profe. Usted, usted quiere cuidar arrojoles y el medioambiente. No, profe, es que yo quiero poner el ambiente. No, eso. Pero, 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 no, pégale, 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 pégale. Usted siempre me sale con una tontera. No, profe, le salgo con varias, pero no con una. No, pégale, profe, pégale. Pégale, profe. Ajá. Hace la pregunta rápido, Tito. Pégale, profe. Es que no acuerda, profe. Pásale, tío, tita. ¿Qué pasaría si esa capa de ozono fuese un cubo? Sácelo. ¿Y se vaya tontero? ¿Otra tontero más que quiera agregar? Profe, ¿qué pasaría si esa capa de ozono fuese un cubo? Pues todos fuéramos cubanos, viejo. Ya, 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 ya. Pues se llama afuera. Otro, bruto. Mira, profe. Mira, profe. Yo solo sé que... Mírame cómo cuidar el planeta, younger, vaya. ¿De qué tanto quiere hablar? Sembrando árboles frutales, maestra. ¿Qué? Vaya. Para comer, con árboles de fruta, profe. Uno come por aquí. Sembrando árboles futrales. Futrales o frutales. Sembrando árboles frutales. Árboles futrales. Yo, bonita, tengo que estarme dejando, bien. A mí la única que me puede tener aquí. Árboles futrales. Él siempre pensando en el respeto a su compañero. Mira, mira. Es cierto que me gusta, pa, pero me va a dejar de gustar, sí, potro. Bueno. Árboles futrales. Ahora le voy a decir que él es su fruta favorita a todo eso. Su fruta favorita. La manzana, bro. Chiste, 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 chiste. Antes, no voy a dejar contar un chiste solamente si me responde una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa si echamos una piedra al agua? Se hunde, profe. Vaya. ¿Y si echamos un palo? Uy, aquí, profe, en la escuela. No me saba. No, mira que estamos en clase. Ya sé, ya sé. Vaya, expúlselo. Expúlselo. Chiste, chiste, chiste. No voy a dejar de contar un chiste si sale con una bruta de le pego. Expúlselo. No, mejor ya pégueme, ¿por qué es que nadie le ríe? Pero. Cuenta el chiste. Mire, profe. Había un árbol. Ve. Mire. Se fija. Así, así, así. Dios, mejor pégueme. Y péguele al de las luces y de las pantallas también. ¿Qué pasó? ¿No cuenta el chiste? Sí. ¡Contálo vos! ¡Contálo, papá! ¡Contálo, young girl! Esa mujer le ha de gustar el kiwi bastante, va. Mira cómo se peló. No, no, no. ¿Podemos o no podemos? Mira, voy a dejar que cuente el chiste. Ay, profe. Ahí está. No, si es que estos creen que la onda, que le pongan en el guión ahí que van a apagar las luces. Dígale a Alejandro, que cree que la gente es juguente. Que te pongan en el guión que van a apagar las luces, viejo. Vamos con el chiste. Cuéntense, no sé qué. ¿Qué? 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 Ese güiro tiene una propuesta. Fíjese que otro. No es creo, títo. Ese güiro tiene una propuesta. Fíjese, profe. Hay un árbol con mucha manzana. Fíjese, profe. Una de ellas se cae. Te sentís. Ajá. Y todas las manzanas de arriba se empiezan a volar de la manzana caída. Y jajaja. Vos, hipota, mira que te caíste. La manzana de abajo, la caída, les dice. Cállense, deben de reírse. Inmaduras. No, no, no. ¿Qué le peden? ¡Vamos, hipota! ¡Qué bruto este aburrido! No.